Bueno, voy a hacer un pie de pollo, es muy sencillo, se oye más complicado de lo que es. Necesitamos pechugas desmenuzadas, yo estoy usando dos pechugas, vegetales mixtos, una taza de consomé de pollo de verdad, casero, una lata de crema de pollo, si no la tienen la pueden sustituir con leche, tantita crema o media crema, aquí tengo papas ralladas, queso amarillo y chihuahua combinado, saborizante sal de ajo, pimienta consomé, aquí tengo la parte de abajo de la tartaleta que ahorita la voy a estirar bien sobre el molde y empiezo aquí derritiendo mantequilla, voy a ponerle tantita cebolla y sobre la estufa lo vamos a cocinar y luego lo vamos a montar sobre la tartaleta y después meterlo al horno. Ok, aquí tengo ya la cebollita en mantequilla, a esto le vamos a agregar la quitarina, para que espese la mezcla, no queden grumos, y le vamos a empezar a echar los líquidos, le voy a poner leche, saldo de pollo, crema de, la crema de pollo Campbell, si no la tienen pueden utilizarla, pueden utilizarla, pueden no utilizarla, no es, no es, no es, da un mejor sabor, pero no es, no es imprescindible, después lo vamos a incorporar esto muy muy bien, que quede una, una, una cremita muy suave, podemos utilizarla, pueden utilizarla, pueden usar el globo también para, más rápido trabajar, en la mezcla, tenemos que darnos, fijarnos que no, se nos queden grumos los pedacitos que ustedes ven ahí, son de pollo, que ya tiene la crema de pollo, la mezcla aquí se está espesando, le pongo un chorrito de crema, puede ser, puede ser media crema, o puede ser aquí en Estados Unidos heavy cream, pero aquí es fácil encontrar la media crema también, nada más que yo tengo aquí un litro de heavy cream, que la quiero utilizar para que no se me quede, aquí ya que está espesando, le vamos a ir agregando los demás ingredientes, el pollo, el puro bien, después le agrego las verduras, pueden ser verduras congeladas, o pueden ser, pero también le pueden agregar a la crema tantito queso filadelfia si me gustan, luego le vamos a poner queso, ponemos pimienta, consomé y tantita sal de agua, y esto lo vamos a llevar al molde con la postra cruda, el queso empieza a derretirse, listo, apagamos, gracias. 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 Gracias.